¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siento que te amo, que no volverás Yo no sé si tú quieres estar conmigo, esta noche me pido No me dejes que llevo a la noche, soy tu amigo Que es tu lado y tu corazón miro Vente, vente, vamos a bailar, ya no te hagas de troca ¿Qué? ¿Qué te acuerdas lo que digo? Que esta noche me va a cantar, que no volverás Si te metes junto a mí Yo te quiero ver bailar Si te metes junto a mí Hoy me voy a vivir Hoy me voy a vivir Quiero ser feliz Quiero ser feliz Hoy me voy a vivir Quiero ser feliz 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 y eso no me da más tan rieso, confío, no voy a llorar, no voy a ser más. No quiero ver bien, cuidado, no voy a ser contado, no quiero ver bien, no voy a ser más. No quiero ver bien, cuidado, no voy a ser más. En tu alineante, en tu nación por ti Me llevo en mi mente y te quiero borrar Me siento cansada, pero voy a tomar Hoy me voy a vivir Hoy me voy a vivir Quiero beber Hoy me voy a vivir Hoy me voy a vivir Quiero beber Me siento cansada, pero voy a tomar Canto de tus dedos Me lo diré hasta acá Cuenta vez Cuenta vez Cuenta vez Cuenta vez Yo te quiero ver bailar Y que me deje de unir Yo te quiero ver bailar Y que me deje de unir Claro Ay